Hola, me llamo Luis Eduardo García, soy de Guadalajara, México, y voy a leerles dos poemas de dos poetas mexicanos. El primero es de Ileana Garma. Superado los 300 días de nacido, mi hijo gatea en círculos por la habitación cerrada. El mismo movimiento circular de los cuerpos celestes, apenas elípticos. Repite la órbita lunar, gatea en círculos por la habitación que atardece. Se detiene de pronto, son 300 días, 300 huesos, 300 kilómetros por hora, la velocidad de los impulsos nerviosos. Mi bebé se detiene de pronto, todo lo demás sigue girando. El segundo es de Alejandro Albarrán Polanco y se llama La desesperación de quien espera. Una pera verde, no tan verde, más bien pálida. Un verde antes del verde. Una pera que se precipita y cae y aún no madura. Una fruta insegura. Una fruta que aún no aprende y se desprende de la rama. Una flama que aún no enciende y se pretende flama o gota de rocío con un chubasco acumulado en su barriga. Una viga que se vence antes de tiempo. Una pera que no aguarda el verdadero verde. El verde ver lo verdadero. La verdad que está en la espera de esperar lo verdadero, como si fuera todo. Una pera que se lanza o el lado que se venza en la balanza por el peso. Solo eso. Una pera que no espera. Una lanza. Esto a lo que tú llamas mi desequilibrio no es un lirio, sino una pera verde antes del verde. Una pera que se lanza. La desesperanza. La desesperación. Una oración que no madura. La verdura que no alcanza a saciar al verdadero ver de la vereda o la verdad. Algo fallido. Un estallido al caer de la pera que no se aguantó a las ganas. El sonido de ir cayendo entre las ramas sin saber caer. Esto a lo que tú llamas mi inmadurez no lo es. Es una pera que no espera y que se lanza. Esto a lo que tú llamas mi inmadurez es una pera que no espera. Es un caballo de ajedrez. Es un caballo albino que aún no sabe deletrear con él es el camino. Mi inmadurez es el camino de abajo. Es el atajo que dobla de tajo en una esquina. No es una espina pero punza como una lanza que no espera. Como una pera que no espera y cae.